Realmente está muy bravo, realmente es un golpe de calor ya que tiene varios días, pero aparte hay que reconocer que ha llovido algo en Belville, pero en la zona no. Entonces los consumos se nos han escapado terriblemente en el acueducto, eso hace que algunas localidades tengan falencia de abastecimiento de agua, bastante difícil. Y lo que sí podemos rescatar es que estamos teniendo un servicio de abastecimiento de energía eléctrica muy bueno, no hemos tenido prácticamente cortes. Más allá de este último sábado. Sí, lo del sábado, yo fui ahí a la planta de PEC porque me asustaron, me dijeron que se había quemado algo importante, no, se había quemado un transformador de intensidad y con estos calores que algo se rompa es lo más lógico del mundo, si esto supera un poco lo que estábamos previsto, ¿no? Y una cosa que se arregló muy rápido. Así que, no, no, PEC realmente, gracias al cielo, todo bien. Todo bien. Bueno, pero los inconvenientes se dan, ¿por qué? ¿Por qué problemas en el acueducto? Bueno, porque... ¿Demasiado consumo en otras localidades? Demasiado consumo. A la tarde desaparece el agua de todas las cisternas, empieza a consumir la gente en forma masiva y, bueno, hay una cuestión tarifaria de hace ya varios años donde se bajó el criterio que el agua tenía que ser muy barata y yo creo que el agua cuando se trata para lo esencial, para la vida, tiene que ser muy barata, pero ya para el derroche o para el lujo tiene que tener otro precio. Entonces, no hay duda que el medidor tiene que ser un elemento restrictivo del derroche, ¿no? Materia prima, como se podría decir vulgarmente, hay. Sí, no, no, no es problema. Estamos... Hace varios años que tenemos una calidad de agua del río excelente, la planta anda fantásticamente bien, también estamos teniendo turbidades de 0.17, 0.20, 0.25, que es una belleza, ojalá esto dure en el tiempo, ¿no? Esta sequía nos hace pensar mal, ¿no? A futuro. Tiene ese problema, ¿no? Por ahí el exceso de lluvia trajo problemas y la falta de lluvia en algunos lugares podrá traer, el otro día charlamos, podrá traer problemas a futuro. Y tememos que sí, hay que ver qué va a pasar en septiembre, octubre, si se llegan a demorar la lluvia, que no empecemos a tener problemas con algas nuevamente, ¿no? Bueno, el mensaje para la gente siempre es mismo, no cuidarla. Sí, cuidar el agua, no derrocharla, no dejar canillas abiertas, que hagan lo que tengan que hacer pero con cuidado, ¿vio? Porque tampoco hay que pedirle a la gente que haga cosas que son imposibles de realizar. Pero sí no dejar una canilla abierta al cohete, digamos, que no tenga sentido, ¿no?